La escasez de vivienda accesible y la construcción de una universidad están en la agenda de Claudia Sheinbaum para su primera visita a la frontera norte desde que asumió la presidencia. Pero en la gira programada para el 26 de octubre, parece que el combate a la inseguridad será el tema principal. Para fortalecer también la estrategia de Tijuana, hay otros municipios importantes, pero la mayor parte de los homicidios están en Tijuana. Los fronterizos las recibirán cuando el municipio está por alcanzar los 1.500 homicidios este año. Decirle de frente, Tijuana necesita mucha seguridad. La demanda no es nueva. Tijuana, colindante con California, es una de las principales rutas del narcotráfico. Tres cárteles pelean aquí el control de la venta y trasiego de drogas. Nos preocupa porque estos hechos de violencia ahuyentan, ahuyentan el consumo local, ahuyentan el turismo y da miedo. El gobierno anterior movilizó militares con la misión de contener los homicidios, aunque oficialmente reportan una ligera disminución en la estadística general, parecen haberse incrementado los asesinatos contra empresarios o en zonas turísticas. Exigimos al gobierno que ponga orden, que acabe con la situación que está sucediendo en todo el país. Activistas esperan que aborde el tema migratorio porque a esta frontera siguen llegando prácticamente a diario familias mexicanas que huyen de la violencia en sus comunidades y buscan asilo en Estados Unidos. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.